Justo en esta caja es donde tenemos toda la magia, posiblemente la primera vez que están juntos casi todos los bebés en este garage Y hoy los vamos a conocer, hoy sabrán que coches seguimos teniendo en el garage, que motos tenemos, cuáles ya se fueron y cuáles se van a ir próximamente Vamos a ver Comenzamos con el primero y el favorito de muchos de ustedes, algunos deciden llamarlo Godzilla, algunos dicen que Godzilla únicamente es el R32 Pero este, esto que está justo detrás de mí es un Nissan GTR 2018, que actualmente cuenta con un poquito más de 600 caballos de fuerza Este se podría decir que fue el primer super deportivo que compré y la verdad es que lo amo con todo mi corazón Porque puedes ir vueltomadre, lo puedes llevar al track day, pero puedes invitar a tu familia o amigos, a tus panas para que vayan pues cómodamente allá atrás Aquí están los guantecitos, porque cuando manejamos debemos de cuidar el volante Y esa fue la primera modificación que les voy a enseñar, el volante en fibra de carbono, al interior es la única modificación que tiene Bueno, cuando lo dejamos es el botón De este lado también tenemos el controlador de los escapes para poderlos abrir Y cerrar Le metimos un sistema completo de escapes con válvula que puedes abrir y cerrar si quieres que suene mucho o poco De la marca Armitrix Tiene cacuela en fibra de carbono, este alerón en el cual podéis comer una familia de 4 personas También en fibra de carbono de la marca APR Rines 20, estos son marca Brixton, son forjados Y chéquense nomás los frenotes que se te acaban de poner Chéquame este detallito, este detallito es bien chulo, lo compré en Mercado Libre Las tapitas de la llanta dicen Nissan Este detalle de por aquí lo hicimos con mi compadre el Jucarro Salvajes Dramquias en fibra de carbono, literalmente cortamos este auto Le metimos los lips en fibra de carbono que hace que se vea mucho más sexy como un pececito Y si ven el frente regularmente cuando se le cambia el cofre, el cofre va hasta acá Pero nosotros, como consejo del rey del Tony Le metimos esta curvita que se ve mucho más integrada en el coche con el forro El forro del equipo Sandstorm Y creo yo que lo hace ver más como un pececito Por aquí tenemos las válvulas de alivio etial El sistema de intakes también en fibra de carbono Mira por aquí se alcanza a ver, estos cortes los hicimos nosotros para que se escuchara algo así Esta tapa también en fibra De este lado le metimos un intercooler Mira, ahí se alcanza Le metimos un enfriador para la caja Ya que la caja de los GTR suele dar mucha lata Y este es el primer vehículo de la colección Este hermosísimo GTR Que posiblemente pronto se irá No es cierto, diles que no es cierto Posiblemente este es uno de los autos que tienen que irse Para poder continuar con los proyectos que tenemos en este canal Lo más importante del GTR es que tiene una reprogramación Hecha por el padre de los GTR, el chamo Tuning Cuenta con un mapa normal, un mapa en el que se va cuidando bastante Un mapa para carreras Y un mapa que sin necesidad de metanol puedes lograr hacer esto Ver un GTR en las calles escupiendo fuego Es una de las sensaciones que si te gustan los autos Alguna vez en tu vida tienes que ver Y de una leyenda japonesa pasamos a otra La que en la actualidad es la motocicleta que se puede usar en las calles Más rápida del planeta La Kawasaki H2 Pesa aproximadamente 208 kilos Y tiene casi 240 caballos de fuerza Tiene una relación peso-potencia bastante agresiva Es la moto que soñaba desde el 2015 que salió Pero la verdad que bueno que en ese momento no la pude tener Ya que es una moto bastante compleja de manejar Es muy pesada Es muy difícil curvear con ella ya que pesa demasiado Tal vez no es la moto perfecta para poderle dar en circuito Pero en mi opinión es una de las motos más icónicas que existen de todos los tiempos Esta casi no tiene modificaciones Únicamente le mandé a hacer este asiento como de paneles Como de abejita Con diferentes tipos de pieles Y su escape Yoshimura Que en mi opinión la hace sonar precioso Y puedes exhibir un poquito estos rines que muchas personas aman Y otras personas odian Un motor de mil centímetros cúbicos Con esto que tenemos por aquí Un super cargador que hace que suene algo así Pueden ver como de agencia la tubería de los escapes viene de titanio Vienen con unas llantas especiales Bridgestone Para poder alcanzar las velocidades que alcanza este monstruo Y aquí se puede ver que se le ha dado lija hasta abajo de la motocicleta Lo más bello de esta moto Es el detalle que tiene en la pintura Se hace ver como cromo Pero con glitter Pero gris Pero negro Vean eso La que sigue es la que yo considero la moto perfecta para pis Tiene el balance entre velocidad, alta potencia y manejo, control Porque es una moto mucho más ligera Y mucho más ágil que esa que tenemos por aquí Si buscan videos de gringos que salen dando en las carreteras de Estados Unidos Esta bebé casi siempre le gana todas las motos Porque la verdad es que en altas es un maldito monstruo Yo la considero de las motos más bonitas que hay Es mucho más estética que esta que tenemos por aquí Esta parece un monstruo Digamos que es como Shrek Y esta es Shrek guapo Miren las entradas de aire que tiene justo aquí y aquí Estos alerones a más de 180 kilómetros por hora Permiten que el frente de la motocicleta se pegue muchísimo más al suelo Generando más de 40 kilos de downforce Solo el aire que va a pasar por aquí y por acá Podemos ver que en el culo también tiene estos pequeños aleroncitos Que altas velocidades pegarán un poco más la moto al suelo De esta no hicimos video pero ya había aparecido en algunas ocasiones Como en el video en el que probamos todas las Kawasaki Ninja Hicimos una comparativa entre todas Y al igual que el H2 los detalles que tiene son El asientito en paneles pero aquí vean que bello le combinó Esta piel verde con piel negra y alcántara Y un sistema de escape que se reventaron bastante chulos En Padilla Performance Esta también viene con llantas Bridgestone Pero el ancho de estas es de 190 Y el del H2 es de 200 Como podrán ver la H2 fue la primera en usar este logo El de Kawasaki Heavy Industries Este logo sirve para identificar un motor que fue hecho Por un departamento especial de Kawasaki Buscando total desempeño Y hace unos años comenzaron a implementarlo también En la ZX10R Y las motocicletas con motor super cargado Como son la H2, la ZH2 y la H2SX Y obviamente la hermana mayor de esta La moto más rápida del mundo que únicamente se puede usar en circuito La H2R Uff, acompáñenme a hacer esto juntos Uff, que sensación Si solo pudieras tener una motocicleta Pero te gusta el diseño deportivo Esta es la opción perfecta La Kawasaki Ninja ZX6R O la Ninja 636 La motocicleta 600 con mayor potencia en la historia Con el nuevo diseño del 2024 Que de verdad es bellísimo Esta moto es perfecta Anda durísimo Es mucho más cómoda que las motos 1000 Y al ser un motor más pequeño Mientras te mueves en ciudad No es una moto que se calienta tanto Las motos 600 suenan muy sexy Son muy maniobrables De verdad andan como un demonio Si conoces a alguien que te diga que la 600 le queda chica Si no es un piloto profesional De verdad no le creo Escuchen esto En las modificaciones que le hemos hecho a esta motocicleta Tenemos el solo seat Estas luces de por aquí Que son para eliminar el portaplacas Que la placa vaya pegada justo aquí abajo Con direccionales bastante sensuales Y el full system Akrapovic Que le heredamos de la 636 que teníamos anteriormente Así es que si tú piensas cambiar del modelo anterior por la nueva Déjame decirte que el full system le queda perfectamente El 2024 ya viene con un diseño mucho mucho más agresivo Con unas entradas de aire a los lados Haciéndole honor a su hermana mayor Y para terminar la Ninja 400 Esta no es solo mía Esta es de mi muchacho Juca Y mi muchacho Manu Es la moto que compramos para aprender a manejar en pista Ustedes pensarían que es un motor 400 Pero aquí dice es un motor 1400 Y en este carenado de fibra de vidrio Que es el que se utiliza en carreras Como se podrán dar cuenta Los faros realmente no existen No son faros Venía exactamente en este libro y en estos colores Pero mi muchacho Juca Vaya que la rompió y la rompió y la rompió Y Manu también Y por ahí alguna vez yo también la tiré bastante Así es que le compramos este carenado Que es mucho más barato Mucho más fácil de utilizar Pero también instalamos los sliders Por si nos caemos que no se talle tanto Aunque estos sliders Se los hemos tenido que ajustar como 4 o 5 veces Porque cada que la tirábamos se volaban Y se rectificaban y se doblaban y se rectificaban Es una moto que la verdad nos ha enseñado muchísimo Con esta moto agarramos confianza para tocar rodillas Para poderla alzar en una llanta Para aprender trazados en pistas Es una moto perfecta para autódromos pequeños O para cartódromos que dejen meter motos Y esto ahí es modificadita Chéquense Esto lo trae en fibra de carbono Esto El protector de la cadena Y le pusimos un escape chinito Mira nada más Su escape chinito que suena bastante bien la verdad Les enseñaría como suena Ah si tiene batería Órale No pues si les voy a enseñar como suena No No tiene pila Nosotros decidimos reventarnos este diseño bellísimo Retro Y 4 años después Kawasaki dijo Tengo ganas de hacer lo mismo con la 1000 y con la 600 No lo sé Chéquense esto La H2 viene con medida 200 La ZX10R viene con 190 en las llantas La ZX6R viene con 180 Y la 400 viene con 150 Escriban en la cajita de comentarios Cuál de estas Kawasaki es la que más les gusta Justo detrás de mí El sueño Mi coche favorito de todos los tiempos En mi sueño de los 3 mejores autos de todos los tiempos Está este Honda NSX 1991 El mismo año en el que nací Creo que no hay mucho que hablar de este coche Es completamente hecho de fibra de carbono Si no sigues la historia de mi canal Lo rehicimos por completo desde cero Este auto estaba en un junkie Se vendía por partes Lo compré con piezas armadas de diferentes autos Traía el frente de la versión que salió después del 2000 Y poco a poco en un año Logramos conseguir algo como este Podríamos decir que está casi terminado al 100 Únicamente le falta el aire acondicionado Porque como les digo Lo vendían por piezas Y el aire acondicionado se lo quitaron Pero solo el sistema de aire acondicionado Cuesta como 4 mil dólares Entonces mira Creo que podemos vivir con calor Este auto fue rehecho por completo Todo es de fibra de carbón Rines forjados 17 Sistema de big brakes Hecho por mi pana El Roart Asientos recaro Cinturones tacata Como lo dicta el manual japonés Volante Momo Tuner con el quick release energy Esto es muy fresco Poderte llevar al volante Me recuerda 100% a Bow Wow En la película de Rápido y Furioso Reto Tokyo Las calaveras se hicieron completamente de LED Y se fueron colocando LED por LED Sobre la calavera original Le hicimos un sistema de escapes También con mis panas de padilla performance Si quieren ver a detalle el proceso de este Y de todos los vehículos Les voy a dejar las listas aquí abajo Y justo al lado del NSX 1991 El año en el que nació mi hijo 2019 Este integrante del equipo arena Es bastante similar a su papá Al original Es un motor V6 Central Justo detrás de los asientos Y en los dos modelos Puedes alcanzarlo a ver La diferencia es que este tiene motor V6 Biturbo Y tres baterías eléctricas Que lo ayudan a salir de 0 a 100 En 2.8 segundos Esta madre Sale como si la lanzaras con una bala Si me preguntan cuál es más rápido Si este o el GTR Este por muchísimo Este no lo hemos modificado Tanto como el GTR Únicamente han sido cosas estéticas Como estos fines Brixton El cofre en fibra de carbono Con su lipsito por aquí Es una patada en las bolas Para la Ciudad de México Porque choca en todos los topes Y en todos los baches Esta modificación Que muchos odian Pero yo amo Lambo Doors En algún momento de mi vida Le iba a tener que hacer eso A algún auto Y siento que en este Es donde mejor se iban a ver También le pusimos El sistema de escapes Armitrix Con válvulas Que puedes abrir y cerrar Que suena algo así Le quitamos los logos de Akura Para ponerle los de Honda Alerón Y cajuela En fibra de carbono Y para le decontar Una de las cosas más sexys De este auto Es cuando volteas por los retrovisores Y alcanzas a ver Estas entradas de aire masivas Haciendo alusión a las entradas de aire En el NSX original Que son estos bombones Pequeñines que están por aquí Y esa que nosotros le pusimos abajo En esos side skirts Que siento que le quedan Bastante frescotas Y de mis vehículos Este es el único no japonés Esta motocicleta Es súper especial Para mí Un regalo de cumpleaños Y es una moto 100% mexicana Cada uno de los tubos De los tornillos De las piezas De esta motocicleta Es hecha por manos mexicanas Tenemos un video En el cual vemos Cómo se hacen 100% estas motos Chequenme esto De verdad es bellísimo Y puedes hacer los cambios Con la mano En todas las motos Regularmente los haces con el pie Pero si te quieres ver Mucho más gángster Pum Pum Vámonos Puedes hacer cambios Con esta bolita de billar Un motor de 125 centímetros cúbicos Que no te da mucha potencia Pero te da lo necesario Para verte muy bien En las calles Estas margis Son una chulada Y para terminar Nos teletransportamos Hasta donde se encuentra La máquina italiana El auto que viene Del país del espagueti Pero que es impulsado O será impulsado Por el país De donde viene El sushi Este es mi Ferrari 308 GTSI 1981 Y como se podrán dar cuenta Está aún más desarmado De lo que llegó No tiene motor No tiene transmisión No tiene caja No tiene interiores No tiene llantas No tiene frenos No tiene absolutamente nada Pero espero que eso Muy pronto termine Espero mínimo Poder cerrar este año Pasar el 24 de diciembre Cenando Después de haber Ido a recoger Los romeritos En este monstruo Eso fue todo por hoy Muchachos Muchas gracias Por acompañarme En mi garage tour Escriban en la cajita De comentarios Que autos O que motocicleta De los que estaban En el garage Es el que más extraña Nos vemos hasta la próxima Pura 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 vida ¡Suscríbete al canal!